Bueno, tenemos lo que se llaman cálculos combinados, que son una serie de operaciones, división, multiplicación, suma, resta. Vamos a ver cómo los vamos resolviendo. Lo primero que tenemos que hacer es separar en términos. Y esto es así. Con un colchete separo donde empieza la, digamos, la problemática, donde empiezan estas operaciones, hasta el primer más o menos que encuentre. Voy de este más, separo, hasta este menos. De este menos, separo, hasta este más. De este más, hasta este menos, aunque no haya mucho para hacer ahí por ahora. De este menos, hasta este más. Y de este más, a este igual. Bueno, separé en partes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis partes, que en realidad se llaman términos. Seis términos tienen estas operaciones. Bien. Esto se hace para poder resolverlo de forma más fácil. Entonces, ¿qué hago primero? Bajo estos signos, menos el más que encuentre en el camino, el más. Y después, lo que a mí me tiene que quedar abajo, es el resultado de cada uno de los términos. Un solo número, por cada término. ¿Sí? Acuérdense que los términos se separan donde hay más y donde hay menos. ¿Sí? Como en estos casos. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis términos, o seis partes de esta cuenta enorme. Vamos a ir resolviendo por partes. Primera cuenta. Siempre hago primero las divisiones y las multiplicaciones y después, en todo caso, las sumas y restas. 120 dividido 10, 12. Ponemos 12. 80 dividido 5, 16. 13 por 2, 26. 86. Por ahora no hay nada que hacer, así que lo repito tal cual está. El 86, hago 4 por 5, 20. Y hago 4 por 11, 44. Entonces, ahora sí me quedaron solamente más y menos. ¿Sí? Es lo que me tiene que quedar siempre. ¿Qué voy haciendo? Estas cuentas, empiezo a hacer las cuentas, desde la primera a la que le va siguiendo, la puedo hacer mentalmente, o si no, puedo hacer, a un costadito de la hoja, trazando una línea. Pongo C, A, cálculos auxiliares, y voy haciendo las cuentas que necesito. 12 más 16. Estas por ahí son sencillas, pero bueno, si son más complicadas, pues sigo con las otras cuentas. El resultado final de esto me va a dar 112. ¿Sí? Ahora sí ya tengo, después de que hice todas estas cuentas, pero siempre tengo que tener, en primer lugar, lo primero que tengo que hacer, es esto de separarlos en términos. Donde haya más, y donde haya menos. Siempre. En segundo lugar, voy a resolver todo lo que son multiplicaciones y divisiones. ¿Sí? Como yo fui haciendo acá. Y en último lugar, resuelvo los más y los menos que tengo ahí. Lo puedo hacer mentalmente, puedo decir 12 más 16, al resultado del saco 26, o lo puedo hacer a un costadito, haciendo una rayita, para que no me queden las cuentas sueltas por todos lados. Costadito, pongo C, A, cálculos auxiliares, hago la rayita derecha, ustedes, con regla más prolijita, y hago los cálculos que necesito. Estas líneas también, estos corchetes, los hacemos en lo posible, si tenemos buen pulso, bien, y si no, con unas reglas, para que quede prolijo. ¿Sí? Bueno. Este es un caso. Vamos a ver uno que es un poquito más complejo. No muy, pero, a este otro, le vamos a agregar paréntesis. Es más cortito, pero vamos a ver qué pasa. Voy a separar primero en términos, como dije antes. Me queda del 36 al más. ¿Qué pasa acá? Tengo adentro del paréntesis, allá adentro, un más. Ese más no lo voy a tomar en cuenta para separar, por ahora. Ahora, entonces hago, desde más, sigo de largo, hasta el otro más que está afuera. ¿Sí? Otra vez. Desde este más, hasta, bueno, hasta el igual, porque ahí no hay ningún otro más ni menos. ¿Sí? Entonces acá tengo, una, dos, tres partes, o tres términos, como dijimos antes. Voy bajando estos más, para que me resulte más fácil la cuenta. Y voy a ir resolviendo lo que está entre paréntesis primero. Esto. ¿Qué hago? 31. Empiezo por donde quiero, la parte que quiero de los paréntesis. Yo empiezo por esta que es más fácil. 3 dividido 1, 3. Bien. Acuérdense que los dos puntos significan división. y un punto a multiplicación. Acá me va a quedar 10 por 3. Primero. Vamos a 36 dividido 6. Yo ya sé que me da 6. Entonces lo pongo acá. Bien. Ahora me queda esta, esta parte que tiene dos cosas. Tiene suma y tiene división. Acuérdense que yo les dije primero que siempre resuelven donde es división y multiplicación. Entonces hago esto. 10 dividido 5 me da 2. Más este 3 que está acá. Los pongo entre paréntesis lo mismo que estos. ¿Por qué los puse entre paréntesis? Porque hasta que no me queda un solo resultado, yo no los saco el paréntesis. Como acá todavía tenía que hacer esta multiplicación, y acá todavía tengo que hacer esta suma, entonces no los saqué. Voy a necesitar otro paso más, otro renglón más para completar. Este 6 lo pongo tal cual está. 6. Uy. Bueno, quedó un 6. Un poco raro. Opa. Bueno. Un 6 raro. Más. 2 más 3, 5. Bueno. Más. 10 por 3. Que me da 30. Ahora sí. Hago la cuenta final. 6 más 5, 11, más 30, 41. 41. Entonces si me da 41 ahí, me dan 41 todos. Y es el número final. ¿Sí? Acá en este caso tenemos números que son fáciles para hacer la cuenta. Si ustedes ven que tienen cuentas más complicaditas, ponen, como dije antes, cálculos auxiliares, hacen la línea ahí al costadito, que sea un poquito ancha, y ahí hacen los cálculos que necesitan. ¿Sí? Que no queden por ahí, este, volando por cualquier lado estos cálculos. Bueno. Entonces, esta es otra forma de resolver esto. Que parece por ahí muy complicado, porque tiene muchas operaciones, pero después si lo van haciendo paso por paso, como les dije yo, recordando siempre. Primero separo en términos, o partes, como dice acá. Donde hay un más o un menos. Después, voy resolviendo las multiplicaciones, las divisiones y los paréntesis. ¿Sí? Los paréntesis, si lo resuelven primero, mejor. En ese caso, lo mismo primero. Y por último, lo último que se hace, son las sumas o las restas, como en el otro caso que teníamos. Bueno. Espero que les sirva. Gracias.